¡Suscríbete al canal! Nuevamente los recibo en Yodachi. La clase de hoy tratará sobre los dientes. Diente en zapoteco se dice laía. No todos nuestros dientes son iguales. Los zapotecos lo saben. Nosotros distinguimos tres tipos de dientes. Un grupo es el que conocemos como laiaruayó. Los dentistas los llaman incisivos. Son ocho. Cuatro arriba y cuatro abajo. Los zapotecos lo llaman laiaruayó. Son los dientes que están en la entrada de la casa o en la puerta de la boca. Cuando sonreímos, estos dientes son los primeros que se ven. Sobre todo cuando decimos kuchichisaabe, se desternía de risa o se ríe a mandíbula batiente. Otro sinónimo que usamos es kuchialayabe, tiende sus dientes. El otro grupo de dientes es laiabeeye. Significa diente de jaguar. Muchas personas cuando dicen kaiú u batilayabeye señalan siempre hacia las muelas. Pero al revisar los textos coloniales del zapoteco, encontré que laiabeeye se refiere al colmillo y no a las muelas. En español, al colmillo también lo llamamos caninos, dientes de perro. Mientras que en náhuatl, algunos lo llaman tlankóatl, diente de serpiente, o tlangüistli, diente de espinas. Lo que caracteriza al colmillo es lo puntiagudo. Por eso se le nombra como jaguar, perro, serpiente y espina. Entonces, ¿cuál será el nombre para las muelas? El tercer grupo de dientes es laiagiche. Significa diente de metate. La función del metate, la licuadora del mundo prehispánico, era triturar. Se tritura rubá, maíz, bizá, frijol, bijiguitu, semilla de calabaza, bichoche, tomate, bichochendává, tomate verde, guiña, chile, y todo lo que se quiera. Cuando vayan al dentista, ya pueden entablar con él este diálogo. ¿Ni es andagú yunala? ¿Me puedes atender? Si kayaku, ¿qué te pasa? Ya para finalizar, les dejo este juego de palabras para que practiquen las vocales. Ahora lo digo de corrido. Dice la señora Ana que le duele la mano a la abuela. Yo sé que le pesa la mano a la abuela. Muchísimas gracias por sus comentarios. En la pantalla aparecen mis datos. No duden en escribir y en hablar. Compartan, rieguen la palabra de las nubes. No se les olvide que la mejor escuela es la casa de ustedes. Háblenles a sus hijos en Zapoteco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!